Antonio Marval es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Como ustedes saben, tenemos dos tribunales supremos de justicia, pero el del exilio, la verdad que era un logro de la lucha de la oposición. Naturalmente, obnubilado o olvidado por los propios que lo eligieron, y además, ya que no tenemos ni siquiera presidente interino, no sé quién ahora los respalda a ellos porque no representan a ningún gobierno, el gobierno interino no existe. Pero vamos a ver qué nos dice. Ustedes acaban de ver un pedacito de un video en el cual la Asamblea Nacional, esa que llaman de la oposición, reconocían justamente al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Vamos a ver qué nos dice Antonio Marval, porque además estamos a punto de perder, dicen que prácticamente en dos días, por las torpezas que se hicieron, dicen los entendidos, y esta gente del Tribunal Supremo le ha dado unos días para que nombren al presidente interino como es la obligación de ellos según la Constitución Nacional y me hablan. Silencio total, porque están muy preocupados en lo único que aparentemente saben hacer, que es organizarse para hacer candidaturas, llegar a acuerdos, ese tipo de cosas. Bienvenido Antonio Marval. Gracias nuevamente Napoleón por tu invitación, muchas gracias porque sé de tu lucha también por la libertad y la democracia y la restitución del Estado de Derecho en Venezuela. Mira, en primer lugar debo aclararle a tus múltiples seguidores que nosotros somos un tribunal que fue designado por la Asamblea Nacional del 2015. Si bien es cierto, consideramos que esa es la asamblea que está vigente en Venezuela por cuanto no ha habido una elección válida donde sustituya a esos diputados, esa asamblea nos eligió a nosotros por un término de 12 años. O sea, que nosotros independientemente, fenezca el periodo, haya extinguido, se haya suicidado el gobierno interino, nosotros seguimos vigentes, puesto que nuestra designación fue por 12 años contados a partir del momento que nos fundamentamos en la sede de la Organización de Estados Americanos. Eso fue el 13 de junio del 2017, ¿no? Es correcto. Entonces, de manera que todavía nuestra lucha nos toca muchos años por seguir ejerciendo el cargo de magistrado y, bueno, por supuesto, la aspiración nuestra es concluir nuestros periodos en Venezuela, dentro de Venezuela, para el cual fuimos designados. Eso en primer lugar. En segundo lugar... O sea, el 21 de julio del 2017, la Asamblea Nacional designó 13 magistrados principales y 21 suplentes. Es correcto. Ajá. Entonces, usted es el presidente de ese Tribunal Supremo de Justicia, uno de los intendentes. ¿Por qué nos constituimos nosotros en tribunal? Porque justamente, recuerda, en el año 2017, a esos del 31 de julio, Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente, todos sabemos que fue designada por ellos mismos, es una asamblea que no fue incluso reconocida por los gobiernos extranjeros, y por supuesto, en la misma Venezuela, nada más fue reconocido por ellos mismos. Pero el 24 de julio empiezan a detener magistrados, y los que detuvieron tres, y ustedes tuvieron que salir al exilio. Y es correcto, por eso salimos nosotros del exilio, puesto que hubo una persecución, lo que llamaban ellos la Operación Tuntún, encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y detuvieron a nuestro compañero Ángel Serpa. Eso, por supuesto, nos puso en alerta todo, y tuvimos que salir de Venezuela, puesto que teníamos órdenes de aprehensión por traición a la patria. O sea, habernos postulado a ser magistrados, eso es una traición a la patria. Y haber sido designado, después de haber analizado nuestros currículos y todo eso, nos puso órdenes de aprehensión de un tribunal, incluso militar, por traición a la patria. Entonces, ¿por qué nosotros somos magistrados y por qué somos tribunal? Bueno, somos magistrados porque fuimos designados por este órgano legítimo. ¿Y por qué somos tribunal? Porque los magistrados que estaban, y ustedes recuerdan que fueron designados de la noche a la mañana, en 15 días, cuando Diosdado Cabello era el presidente de la Asamblea, designaron unos magistrados de exprés. Esos magistrados de exprés, por supuesto, no cumplieron con los requisitos para ser magistrados. ¿Pero por qué estamos hablando de todo esto si a ustedes nadie los reconoce? Nadie les hace caso. Bueno, pero es que, mira, el reconocimiento de una institución democrática no necesita que sea reconocido por los políticos. Nosotros basta que nosotros tenemos un compromiso, porque nosotros tenemos un juramento que cumplir. Si nosotros nos juramentamos como tribunal en la sede de la OEA, es precisamente porque no existía en Venezuela un tribunal. No existía en Venezuela porque ese tribunal se había sido designado por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, a nosotros no nos importa, como institución, que nos reconozcan o no, X o tales políticos. Nuestras decisiones en este momento, si tú dices que no han sido cumplidas, no han sido cumplidas. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ¿quiénes son los garantes de cumplir nuestras decisiones? Los órganos de seguridad en Venezuela. ¿Quién es el que debe detener a Nicolás Maduro por la decisión que nosotros dictamos? Los órganos de seguridad de Venezuela. Obviamente, esos órganos de seguridad no lo van a hacer. Esos que se llaman dirigentes o de opositores y esos que supuestamente son la Asamblea de Opositores. Hay dos tribunales, dos asambleas, había dos presidentes, en fin. ¿Esos tampoco lo reconocen ustedes? Han dicho públicamente que no lo han reconocido. No, porque, fíjate, yo te puedo mencionar lo que pasa para no pecar en omisión. Por ejemplo, en la última audiencia oral y pública que nosotros sostuvimos sobre la materia de amparo, el cual vamos a hablar, sobre la eliminación del gobierno encargado, ahí hubo representantes de la fracción 16 de julio. Fracción que, desde un principio, ha reconocido nuestras decisiones. Hay diputados que, en lo personal, a pesar de que pertenezcan a los partidos del estatus quo, del G4, también reconocen al tribunal y han respetado nuestras decisiones también. Lo que pasa es que, incluso, déjame decirles, que nosotros hemos emitido pronunciamientos que ellos han respetado también, como el caso de la... Nosotros, para juzgar a Nicolás Maduro, tuvimos que pedir la autorización, porque así lo establece la Constitución y así lo establece el Código Orgánico Procesal Penal, la autorización del antejuicio de mérito ante la Asamblea Nacional. Por cierto, que mucha gente se preguntará que... ¿Por qué Nicolás Maduro es acusado de presunto ladrón? Presunto. Ladrón y no es acusado de presunto delincuente asesino que denunciado hasta en la Corte Penal Internacional. Bueno, porque eso fue una investigación que se llevó a cabo por el caso, específicamente por el caso de Breits. O sea, no quiere decir que nada más que porque él esté condenado por el caso de Odebreits no haya cometido otros delitos, que bien sabemos que... Pero la pregunta es ¿por qué el Tribunal Supremo de Justicia no hizo lo mismo en las acusaciones de asesinos? Nosotros no podemos actuar de oficio. Ah, porque nadie presentó eso. O sea, en esa oportunidad no hubo la fiscal general. En ese entonces era Luis Ortega Díaz. Ella presenta el caso de Odebreits. Nosotros de oficio no podemos investigar. Nosotros no podemos juzgar porque eso es contrario. Eso no es la función del tribunal. Nosotros juzgamos a los altos funcionarios. En ese entonces, Nicolás Maduro era alto funcionario y por supuesto, la jurisdicción correspondiente era el Tribunal Supremo de Justicia. Previo a una querella que introdujo la fiscal para ese entonces, Luis Ortega Díaz sobre una investigación del caso de Brecht. ¿Cómo que parece entonces? Ella ya no había servido del país cuando fue acusada de ladrona por sus propios compañeros. Ella se había ido del país, pero todavía ella había sido asignada legítimamente y la Asamblea Nacional Constituyente designa a Tarek William Zapp que tampoco. Entonces, en Venezuela es ilegítimo el contralor, es ilegítimo el CNE que por cierto, CNE que quieren reconocer para estas elecciones, es ilegítimo por supuesto Nicolás Maduro, es ilegítimo la Asamblea Nacional porque todo eso viene y es ilegítimo todo aquello que Chávez firmó después que se le pidió la renuncia, renuncia que él aceptó. También, correctamente, todo eso, acto. Hay una teoría muy importante que es la teoría del árbol envenenado. Si el árbol está envenenado, todos los frutos que nacen de ese árbol están envenenados también. Si la Asamblea Nacional Constituyente estaba envenenada, si las decisiones que tomó Hugo Chávez Fría estaban envenenadas, todos los actos sucesivos también están envenenados y por supuesto no tienen ningún tipo de fundamento legal, no tienen ningún fundamento jurídico. Hasta que te vas al otro lado, al otro bando como Ismael García o como la Luisa Ortega Díaz, que entonces empieza a ser, se olvida el pasado de ellos y ya son heroínos, heroínas y heroínos, como dirían ahora los liberales. Bueno, también tenemos que partir de un principio que es importante, todo el que esté del lado de esta lucha tiene que dársele también fuerza para que siga luchando de este lado. O sea, que si yo soy masicidio y delincuente que si me pasa del lado de la lucha, si Diosdado Cabello se pasa, es distinto porque Luis Ortega Díaz no es responsable de ninguno de los asesinatos. Bueno, yo no voy a emitir una opinión porque primero nosotros somos hombres de ley y por supuesto para nosotros condenar a una persona tiene que haber un proceso de pruebas que las habla y todo aquel que cometió delito en Venezuela va a ser juzgado. Esto no es como borrón y cuenta nueva, no, todo el que tiene responsabilidad tiene que ser juzgado debidamente pero que se le den las garantías de un juzgamiento no como el de ellos ni tampoco nosotros vamos a aspirar en Venezuela instaurar no una justicia sino una venganza. Pero Marvel, mira que chévere juzgan ellos, tienen ahora ya anaranjadito su trajecito, tienen esas sillas de fiesta. Eso es parte de un show que ellos mismos hacen para hacer ver, lavarse la cara de que tienen una justicia, de que efectivamente están cumpliendo, que están combatiendo la corrupción cuando todos sabemos que eso es mentira, que simplemente hay un problema entre ellos. Pero la Asamblea Nacional de la oposición dígame la verdad, los respeta, creen en ustedes, alguna vez, alguna vez, siquiera cumplieron con el deber que les impone la Constitución de juramentar al presidente interino que ellos mismos eligieron porque era el presidente de la Asamblea Nacional que ellos eligieron. ¿Ok? Y por otro lado, le obligaron a renunciar ya que por lo visto él no quiso o le dijeron que no y le dijeron que no. Alguna vez ellos, pero es que ¿quién cumple con la Constitución? Ese no es un país, esa no es una mentalidad democrática de ninguno de ellos, ni de un lado ni de otro. Ya hablo y generalizo que me perdonen que generalizo. Bueno, mira, eso es lo importante de lo que tú estás diciendo, que el pueblo venezolano reconozca quiénes son esas personas. ¿Por qué? ¿Quiénes van a elegir? Si nosotros precisamente hemos luchado para que, primero, no haya violaciones de derechos humanos, segundo, para que no existan los actos de corrupción, tercero, para que se cumplan las leyes de Venezuela y la Constitución de Venezuela. Si quienes ahora pretenden ser demócratas, se erigen como los luchadores de la libertad para Venezuela, incurren en lo mismo, obviamente, las personas tendrán que saber que esas personas no pueden ser electas, no pueden ser elegidas ni en una primaria ni en una elección, porque van a ser el mismo gobierno de Nicolás Maduro, lo único que vamos a cambiar de izquierda a una derecha, si es el caso, ¿no? Pero, evidentemente, que quienes violan la Constitución no pueden ser electos como presidentes, como miembros de las asambleas nacionales, al contrario, la fuerza coercitiva más importante que hay es precisamente el voto y esas personas que van a votar tienen que saber que no pueden votar por personas que incurrieron también en hechos de corrupción, que incurrieron también en hechos de violaciones de precisamente de la Constitución. Entonces, quiero decir con esto es que si nosotros, algunos miembros de la Asamblea Nacional no conozcan el tribunal, eso para nosotros no nos... ¿Algunos miembros? Algunos miembros. Los miembros de la Asamblea Nacional no reconocen el tribunal. No, precisamente por eso te digo, no son todos los miembros de la Asamblea Nacional. Te puse el ejemplo de que la fracción 16 de julio acudió a la audiencia oral y pública y tuvieron un representante y desde un principio han respetado nuestras decisiones, así como muchos diputados, incluso fueron 105 diputados que se desaparecieron ahora que votaron aprobando el juzgamiento de Nicolás Maduro. ¿Dónde están esos 105 diputados que votaron en aquella oportunidad por la decisión del tribunal de juzgar a Nicolás Maduro? Entonces, eso es un reconocimiento. Deben estar en el mismo sitio donde están los miembros de aquel Tribunal Supremo de Justicia que estando Chávez en el poder pero sin el poder que tuvo después, dictaminaron una cosa que es verdad, que lo del 11 de abril no fue ningún golpe porque la Constitución obligaba a los ciudadanos y a los militares y los sigue obligando a cualquier gobierno que viola la Constitución debe cambiarse ese gobierno o decirlo que es el mismo por ciento el mismo excusa del 4 de febrero de Chávez Frías y su banda. Bueno, eso que estás diciendo es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros somos tribunal en el exilio primero por la persecución y segundo porque nuestro deber es cumplir con Venezuela con ese mandato constitucional que nos impusieron a nosotros. Nosotros juramos cumplir con la Constitución y las leyes y eso es lo que estamos haciendo. Si ellos no nos quieren reconocer, no nos reconozcan. Si ellos no nos quieren pagar nuestro sueldo que nos merecemos, no nos lo paguen. Que no les han pagado el sueldo. ¿Alguna vez le pagaron el sueldo? Nunca, nunca, nunca. Pero eso, lo que te quiero significar es que eso no es para nosotros paralizar nuestro trabajo, paralizar el sacrificio que han hecho como muchos venezolanos lo han hecho nuestros magistrados que hoy en día me siento orgulloso de ser su representante porque precisamente esas personas acabaron con treinta y tres familias porque no nada más acabaron con la vida de nosotros sino también con nosotros arrastramos a nuestras familias que lamentablemente tuvieron que salir también del país por las mismas circunstancias que nosotros salimos. Pero entonces eso no quiere decir que nosotros nos vamos a vengar. No, nosotros vamos a impartir justicia y es lo que estamos haciendo en este momento. Venga de donde venga, nosotros no podemos apoyar los actos de corrupción venga de donde venga y si el día de mañana nosotros nos corresponde juzgar los casos que hubo por el mal manejo o por la falta de transparencia del gobierno interino de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Luis Ortega Díaz. Lo juzgaremos. Si hay un día de mañana a quien presente las pruebas de las violaciones de derechos humanos nos corresponde a nosotros. A pesar de las presiones que vas a tener de la tribu que gobierna el país en el gobierno y la oposición. Los jueces que se dejan manejar por las presiones externas no pueden ser jueces. Tienen que renunciar y de repente a otras. Pero no son. Bueno, pero no. Los que no pueden ser jueces porque los destituyen, los votan, los van presos, tienen que ir al exilio. Son lo que quieren hacer cumplir Mira, nosotros hemos demostrado que hemos podido recibir llamadas y esas llamadas no ha habido ninguna influencia en nuestras decisiones a lo largo de las 70 decisiones que hemos tomado. Decisiones que van en contra no solo del régimen sino también que pueden desfavorecer los intereses de la cúpula del G4. Pudiera ser. Y sin embargo a nosotros no nos ha importado porque nosotros repito nuestro compromiso es con la ley con la constitución con el pueblo venezolano que nos eligieron para esto. No para ser un escritorio jurídico de la oposición ni para hacer un apéndice de la oposición ni para complacer a la oposición. Bueno, somos jueces de la oposición. Vamos a estar claros. Vamos a estar claros. Estas preguntas y esta discusión lo hago para que la gente siga viéndonos. ¿Ok? Porque la gente dirá coño, qué fastidio. ¿Hasta cuándo? ¿No? No, ¿Hasta cuándo no? Que hay que seguir luchando como están haciendo ustedes y tú sabes que yo lo respeto a ustedes que les tengo cariño y que todos los días les recuerdo a la gente y a esos de la Asamblea Nacional que tienen una obligación constitucional, ¿no? aunque no reconozcan la constitución sino la que le conviene a ellos como hacen los otros. Y eso lo agradecemos nosotros. Ese trabajo que tú haces que reconoces así como muchos comunicadores sociales el trabajo que viene haciendo el tribunal como también lo reconocen muchas justiciables que acuden a Venezuela a nuestro tribunal precisamente a interponer acciones en nuestro tribunal. ¿Por qué? Porque a pesar de que saben las circunstancias que estamos viviendo saben que nosotros tenemos una capacidad de respuesta la capacidad de respuesta de darle a los justiciables lo que están solicitando. Por supuesto, a veces no abarcamos todas las causas que tenemos porque tenemos muchas causas no tenemos sede no tenemos estructura para satisfacer o para poderle dar Antonio, perdona Antonio, perdona pero tengo que entender por lo que dijiste hace unos minutos que nadie en absoluto nadie nadie ha denunciado y ha ido al Tribunal Supremo de Justicia por los asesinatos que la Corte Penal Internacional para empezar está investigando de Maduro Diosdado Cabello y toda esa banda de delincuentes nadie 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 no, mi fija te voy a poner un un hechos que han sucedido en el Tribunal hay personas que han sido juzgados en Venezuela que todos sabemos que esos son juzgamientos eh violatorios de la Constitución que hay presos políticos muchos de de los presos políticos han ido al Tribunal han acudido a nuestro Tribunal y han denunciado a los jueces que han incumplido con ese con ese mandato constitucional de garantizar el debido proceso el derecho a la defensa y han condenado a personas inocentes entonces estas personas han ido a nosotros y como eso no es competencia nuestra de juzgarlo ¿por qué? porque nosotros no podemos juzgar a jueces porque esa competencia es de otros tribunales de otras instancias que ha hecho el tribunal con una salida muy importante que hizo una decisión que tomó la sala de casación penal nuestra mandar todos esos casos de violaciones de derechos humanos a la Corte Penal Internacional nosotros hemos sido un conducto pero eso que vimos al principio nosotros hemos sido un conducto que avala la Asamblea Nacional de lo que ustedes hicieron por los robos la malversación como nunca antes en la historia de Venezuela de los fondos del país ¿cómo se llama? eso ustedes lo hicieron ¿por qué no han hecho lo mismo por los asesinatos que es muchísimo más grave ¿no? claro y que están en la Corte Penal Internacional o sea que fueron a la Corte Penal pero no fueron al Tribunal Supremo de Justicia no te repito estas personas justiciables fueron al Tribunal y el Tribunal como no es competente nosotros no podemos juzgar sino a los altos personeros del gobierno bueno Maduro ¿qué es? por eso en este caso no 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 en esa oportunidad en en el año antes de que cuando existiera la fiscal Luis Ortega Díaz esas causas que le correspondería era a la fiscal llevarla al tribunal como no hubo no recibimos ninguna acción nosotros de oficio no podemos juzgar ni a Maduro ni a ningún personero del régimen o sea que tiene que ser un fiscal tiene que haber un fiscal correcto tiene que haber un fiscal y como en Venezuela lamentablemente en los actuales momentos no hay un fiscal legítimo porque Tarek William no es el fiscal legítimo nosotros no podemos juzgar de oficio porque nosotros no somos órganos de investigación la investigación corresponde a quién a la fiscalía general de la república el día de mañana el día de mañana cuando exista en Venezuela estas instituciones consolidadas y democráticas como es la 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 fiscalía general como es el defensor del pueblo la contraloría el CNE todos esos órganos que forman parte del poder nacional el día de mañana nosotros podemos juzgar a todos esos personas que han cometido esas violaciones de derecho humano pero nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados y no como no podemos hacerlo no instamos a otras instancias a que lo hagan nosotros hemos tenido participación en el caso de Alex Sack nosotros llevamos las pruebas también que recabamos sobre el caso de Alex Sack y lo llevamos no solo a los jueces de Cabo Verde sino también al juez Escola aquí en y lo de Maduro no lo llevaron lo hemos llevado a la Corte Penal Internacional nosotros llevamos nosotros tuvimos una audiencia donde estuvo el presidente de la sala de casación penal Pedro Troconi una audiencia que se llevó a cabo en la OEA y donde se denunciaron los casos de violaciones de derechos humanos y esas causas también fueron llevadas a la Corte Penal Internacional recientemente a través de incluso el diputado Walter Márquez una fundación una fundación venezolana que nos ayudó llevamos nuestros casos incluso también no solo el de los venezolanos de violaciones de derechos humanos sino también la persecución que fuimos objeto nosotros por parte del régimen de Maduro y fue llevado también en el cúmulo de víctimas que hay que ya llevan más de doscientas víctimas dos mil víctimas venezolanas que denunciaron allá en la Corte Penal Internacional de manera que nosotros hemos sido también no solo hemos dictado sentencias resoluciones sino también hemos abierto caminos para que precisamente esas denuncias ante la Corte Penal Internacional ante los organismos de derechos humanos internacional y ante los jueces incluso de instancia los jueces de los Estados Unidos jueces incluso nosotros llevamos comunicación en el caso del oro en Inglaterra hemos llevado comunicaciones sobre venezolanos que le han tienen alerta roja por causas penales que son delitos que no son delitos en realidad sino que son presos de conciencia lo hemos llevado también a esos venezolanos lo hemos coadyuvado a que resuelvan su situación de que esas órdenes de aprehensión son hídricas nosotros hemos venido haciendo trabajo no solo a los justiciables sino también al pueblo venezolano y por eso es que nosotros no nos importa si un grupito o una directiva o ciertos o equidiputados no nos reconozcan no nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y nuestro trabajo no es para que nos aplaudan nuestro trabajo no simplemente nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber con nuestro juramento ok y lo felicito ahora bien una pregunta de las creo que son como 200 empresas que tiene PDVSA ok que si de extracción que si para mantener los oleoductos diferentes empresas que se hacen en todas partes del mundo todas esas empresas son empresas del estado activos nacionales del estado cualquier empresa subsidiaria que todas las acciones sean de PDVSA es como si fuera la propia PDVSA correcto todo todo sea un mínimo de participación accionaria el estado venezolano son empresas que son patrimonio de los venezolanos y son empresas venezolanas por lo tanto al ser empresa venezolana hay una ley que prohíbe que se arriesguen esas empresas como parte de la garantía de bonos si o no no solo que hay una ley sino que todo funcionario público incurre pero si o no bueno bueno si hay varias leyes pero eso fue lo que hicieron con los bonos 2020 y vamos dentro de dos días parece ser que vamos a perder circo exactamente por eso bueno mira esos funcionarios que están incurso en esos delitos pueden incurrir en delitos de la ley contra la corrupción hay ahí el peculado la malversación hay una serie un cúmulo de delitos el funcionario público tiene responsabilidad civil penal y administrativa entonces cada una de esas personas que han incumplido con su deber no crean que eso quedará impune no esas personas van a ser juzgadas incluso no solo la responsabilidad penal si no se mueren antes abarca incluso la indemnización como el caso de Maduro Maduro también aparte de nuestra sentencia tiene que indemnizar también el dinero que se llevaron del caso de Odebrecht y así muchos casos mira todo funcionario público que incurra en alguna pérdida por parte de la nación de estos bienes van sea de donde sea van a ser juzgados si son del gobierno interino si son del gobierno bueno de cualquier gobierno que venga si son del régimen de Maduro todas esas personas tienen responsabilidad porque cuando tú eres funcionario público tú tienes que velar por tu función y que tus bienes que te fueron asignados y que tú eres administrador no puedes incurrir en ese tipo de delito de comisión de hechos porque vas a tener una sanción penal administrativa o civil entonces de manera que aquí ellos van a pagar igual como que sucede estas personas que están en Venezuela los jueces los magistrados que usurpan el Tribunal Supremo de Justicia los militares estas personas están incurriendo en graves violaciones de derechos humanos y esos son delitos que son imprescriptibles porque son delitos delitos de lesa humanidad que ellos han cometido en contra de los venezolanos entonces esas personas también van a ser jugadas aun cuando aquellos crean que en los actuales momentos pueden hacer a sus anchas todo lo que les dé la gana en contra del pueblo venezolano bueno sepan que eso también tiene una responsabilidad sepan esos jueces que se prestan a a a a a dictar medidas contra personas por cuestiones políticas esos jueces también van a tener una responsabilidad penal cuando por supuesto se instaure en Venezuela la libertad y ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo primero luchando por la libertad y segundo dejando un piso jurídico porque estas decisiones van a tener su valor también cuando nazca la libertad en Venezuela a lo mejor no la cumplen pero la tendrán que cumplir ok Antonio yo imagino que más de uno como lo único que hace mucha gente bien es criticar a los otros y uno le pregunta ¿y tú qué haces? y no suelen hacer nada tan criticones que son no hablo de todos esos criticones dirán bueno pero es que ese Napoleón Bravo no sabe ni contar o no no tiene ni idea de cuál es la la ley porque escribe que publica todos los días y les va sumando días o restando días y ahora resulta que cambió todo que cambió todos los días ahora es mucho más a lo cual le quiero responder que la sala que decidió que estudió y que sacó y publicó el la decisión de que hay que tener un presidente interino justamente con esa sala fue que me redactaron el número de días y resulta que ese no es el número de días que esa sala por lo visto tuvo una interpretación y eso que es la sala que le corresponde diferente y ahora le dieron más días eso no es compañerismo eso no es querer quedar bien si de todas formas no le van a parar a ustedes no 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 eso eso tiene su razón el término cuando se dicta la la dispositiva en la misma audiencia oral y pública que hubo en esa audiencia la ponente el enis del valle rodríguez y los miembros de la sala constitucional dictaron que tiene 30 días para la restitución de el presidente encargado a partir de ese momento comenzaron a contar esos 30 días ¿qué ha pasado? y la sentencia se publica el día 11 de abril como la sentencia fue publicada el 11 de abril y ya la persona la justiciable tanto las personas que le llante como las personas que fueron en este caso los agraviados como es la los agraviantes como fueron la asamblea nacional la junta directiva la asamblea nacional tienen el texto íntegro o sea no hay excusa porque ya tienen toda la disciplina la sentencia la sentencia tiene una serie de primero los antecedentes del caso se narra los antecedentes del caso quien interpone la acción se narra la acción de amparo si es competencia de la sala porque se determina la competencia de la sala se hace una descripción de los alegatos de cada una de las partes que intervinieron en esta audiencia oral y pública se hacen las consideraciones de derechos y de derechos para decidir ya está formado todo todo el texto de la sentencia el análisis jurídico el por qué se llegó a la a la a la determinación de esa decisión y esa decisión se publicó el día 11 de abril quiere decir que como en la decisión del 11 de abril se dice que se contará a partir de la decisión ya la decisión como tal el íntegra la sentencia íntegra con todas las partes de la sentencia es el 11 de abril y por eso es que determinó la sala contar a partir del 11 de abril como una especie de tutela judicial efectiva como una especie de garantía como una especie de que no hay excusa para decir no como yo no estuve en la audiencia la sala había determinado que faltaban tenían 30 días a partir de aquel momento en que ellos lo dijeron públicamente es que a mí yo soy de la asamblea nacional soy serio ok y si me interesa el país y no mi cuota de poder o de mi partidito o lo que sea entonces yo voy y me asesoro bueno de qué nos acusan y por qué qué es lo que tenemos que hacer porque no lo estaban acusando de nada qué es lo que tenemos que hacer ah tenemos que presentar un presidente porque lo dice la constitución porque yo soy ignorante y no me enteré de antes y eso que soy de la asamblea nacional miembro no lo que pasó con Guaidó ok entonces es lo que tengo que hacer entonces ellos no lo hicieron o se hicieron los locos es lo que tengo que entender entonces ustedes tuvieron que reunirse de nuevo el fin de semana pasado para entonces interpretar algo que a ellos les pueda dar más margen no para sacarles a ustedes la lengua y sacarles una trompetilla ojalá esté equivocado ojalá esté equivocado el propósito de 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 este término no es para para darle más espacio pero o para complacerlos no el propósito de este término es para que existe una verdadera garantía de que está el texto íntegro de la sentencia de que ya esté una sentencia que no tiene apelación tenían que haber pedido el texto íntegro de la sentencia en el mismo momento de ese mismo día en que el tribunal supremo de justicia la dictaminó es que esa es la obligación claro el deber ser es que debieron acudir a la audiencia como fueron muchos diputados a esa audiencia ellos no fueron a esa audiencia entonces van a transcurrir estos días esperemos que tomen en consideración que estos días no es para beneficio de ellos simplemente estos días es para que tengan el contenido íntegro de la sentencia y no la dispositiva nada más y que a partir del 11 de abril tienen 30 días para hacer cumplir el mandato constitucional de lo contrario mira así como hemos hablado de que los funcionarios son responsables tienen responsabilidad penal civil y administrativa bueno los desacatos también están contemplados en la ley de amparo yo no soy de la sala constitucional pero vencidos esos 30 días los miembros de la sala constitucional determinarán si incurrieron en algún tipo de responsabilidad si incurrieron en desobediencia a la autoridad que también está prevista en la ley orgánica de amparo y en desacato entonces tendrá la sala constitucional en esos 30 días una vez cumplido determinar en qué incurrieron cuál es el daño que le están haciendo estas personas a los venezolanos y como te repito la mejor sanción que hay es que estas personas que se aspiran gobernar un país que se están eligiendo para ser candidato que se están eligiendo para ser presidente bueno que el pueblo sepa que también han incumplido en la constitución entonces si el pueblo sabe quiénes son las personas que han estado todos ellos bueno que han sido partícipes o coayudan al régimen bueno no lo vayan a elegir tomar en consideración que si eso es así que ellos no han cumplido con la constitución bueno sin ser gobierno completo imagínate siendo un gobierno establecido en Venezuela menos van a cumplirla entonces yo creo que esa es la mejor sanción y el mejor reparo que le va a hacer la sociedad civil venezolana a quienes han violado la constitución a quienes no han rendido cuenta de sus actuaciones con funcionarios públicos y a todas esas personas que han sido coayudados a la existencia del régimen yo creo que esa es la mejor sanción que van a tener estas personas bueno está bien lo hiciste muy bien su vida es defender la posición de ustedes no quisiste meter muy en lío con esos diputados que no cumplen con sus deberes constitucionales porque no lo han hecho con el presidente interino no lo han hecho con el gobierno interino y no lo han hecho en muchas otras oportunidades pero en las más recientes y además la eliminación de Guaidó y del presidente interino yo no sé si Guaidó lo hizo bien o mal no estoy diciendo nada de eso la constitución obligaba al que presidente de la asamblea nacional fuera el presidente interino eso lo decía la constitución eso no lo dije yo ellos escogieron que el presidente interino de ese momento que el presidente le tocaba en rotación al partido de Guaidó y el partido de Guaidó decidió que fuera Guaidó ok pero ellos si escogieron al resto de los miembros de ese gobierno interino y decidieron que ese gobierno fue una mierda y había que eliminarlo dándole el gran triunfo a Maduro el mayor triunfo de los últimos años de Maduro de que ya no tenemos un nuevo presidente como a mí me gustaba decir porque si tuvimos un nuevo presidente tres días ok a raíz del 11 de abril de esa manifestación del pueblo venezolano no de los partidos del pueblo porque quien convocó fue CTV Fede Cámara y los petroleros ok por eso es que lo quieren calladito y por eso es que ya hablan de golpe claro el Tribunal Supremo de Justicia no dijo que era golpe y Chávez Fría dijo pusieron la plasta claro y fue destituyendo a todos ellos a toditos bueno gracias parece ser Napoleón que justamente no es nada más a los gobiernos de izquierda los que les gusta tener un un Tribunal Supremo a la medida sino también parecen ser que los que dicen ser demócratas y que quieren luchar por la libertad de Venezuela también les gustaría tener un Tribunal Supremo a la medida con nosotros se equivocaron no van a tener un Tribunal Supremo a la medida lo que van a tener un Tribunal que les va a hacer cumplir la constitución y esta sentencia tiene que cumplirla porque nosotros nos vamos a encargar de que la sentencia se cumpla si es de ir a judicializar ante los organismos internacionales para que sepan que se están violando derechos y con derechos constitucionales con esa violación del estatuto de la transición y con todo eso acudiremos a todas las instancias pero de esta sentencia de que la tienen que cumplir la tienen que cumplir una vez más se demuestra que esa dirigencia política en líneas generales no ha estado a la altura histórica que le correspondía en un país como está un abrazo Antonio gracias Napoleón salud presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y si lo están trabajando y si siguen trabajando y no han cobrado ni un centavo como les corresponde como empleados ok un abrazo gracias